hola amigos en este vídeo os enseño cómo obtener el lg retro más caro posible tunearlo al máximo posible aquí os lo voy a enseñar lo que tenemos que tener es un lg rs8 que se compra aquí vale se compra en venis o en legendaris lo ordenamos vale ordenar por precio y lo conseguimos aquí vale fijaros con lo que queráis vale amigos o lo podéis comprar también dinero y servicios vale ya hay transporte lo podéis comprar también aquí en ven vale amigos con seccionario catálogo y lo buscáis por aquí vale este vale con lo que queráis una vez que lo tengamos el lg rs8 nos dirigimos hacia el taller de benis para mejorarlo al máximo os lo pongo en el mapa la ubicación este es el taller de benis vale nos dirigimos hacia ahí y os voy a enseñar tunearlo al máximo para cuando duplique y que os dé el máximo dinero posible vale amigo fijaos lo primero que hace es la mejora lo ponemos vale fijaros lo que va en la mejora le damos vale amigo ya está mejorado ahora lo siguiente el blindaje todo al máximo mejora al 100% vale los que quienes puedan todo al máximo pues todo al máximo amigos cuanto más gastéis luego las dúplicas se venderán mucho más caro vale entonces mejora al máximo freno al máximo todo para choque para choque frontales todo al máximo fijaros vale todo fijaros el precio vale 13 y 14 vale este para choque trasero todo al máximo vale todo al máximo accesorio para choque vaya para choque al máximo vale vosotros miráis el precio y este es el más caro lo veis intercole este es el más caro vamos para atrás para atrás chasis embellecedores para faros a tope vale todo al máximo como se veía puerta puerta al máximo al máximo perdón este era vale guardabarro al máximo 21-35 vale este cable va a estar todo al máximo vamos para atrás vamos para atrás motor motor bloque motor al máximo al máximo tapas miramos el precio 27-369 este parece que es el máximo verdad este es el máximo pues le damos puntales este es el más caro al máximo al máximo al máximo ajuste del motor a tope vale podremos conseguir luego vender la súplica a un millón pero como hay ofertas y cosas pues nunca conseguiremos venderlo a un millón eso era antiguamente vale vamos para atrás escape al máximo miramos bien el precio este vale 3893 este este vamos para atrás vamos para atrás explosivo nada calandra ponemos este 15-67 este es el más caro capo capo accesorio para capo este es el más caro verdad 63-36 pues este vamos para atrás capo vamos para arriba para saltar el último de carbono vale este es el más caro pues este vamos para atrás para atrás claxon buscamos que está en bucle que es el más caro y san andrea vale este es el más caro lo ponemos para atrás para atrás interior tapicería diseño lámina solar lo ponemos una vez para atrás color tapicería vamos para abajo y miramos los precios por ahora va ganando el rosa fister vale quedarte con este rosa fister 52-25 vamos a seguir mirando a ver arriba de alguno no por ahora va rojo lava 55-10 55-10 por ahora el verde lima vale 59-37 yo creo que este era más caro y el morado vale el morado y el verde lima es igual de precio vale poner que queráis yo voy a poner el verde verde lima ponemos el verde lima este 59-37 o el morado que habéis visto vale le damos una vez para atrás para atrás cabina ponemos el más caro este vale una vez para atrás cuadro el más caro vamos para abajo este vale 26-125 lo ponemos vamos para atrás puertas el más caro este vale el último vamos para atrás asiento ponemos el último para atrás volante el último vale vamos para atrás color de la luz este yo creo que también el verde lima vamos a verlo rosa fuerte también vale rosa fuerte también vale 59-37 vamos a ver el verde lima verde lima vale 59-37 también ponemos el verde lima para atrás jaula antivuelco el último vale vamos para atrás para atrás para atrás y pasamos ya a luces faros luces de xenon vamos para atrás kit de xenon diseño de neón ponemos el último delante y atrás laterales vale vamos para atrás color del neón y ponemos el más caro no sé si era este el más caro que estaba puesto ya ultravioleta 95-0-0 yo creo que es más caro la crewing lo que pasa que está puesto ya no sé el porqué pero no así vamos a poner este por qué cazo pero es más caro la crewing luego lo veremos 95-0-0 para atrás para atrás cubierta el último vale 27-6-20 ponemos el último vamos para atrás está bien matrícula porta matrícula matrícula frontal derecha es el más caro luego ponemos este vamos para atrás matrícula ponemos este vale y le voy a poner también este para atrás para atrás pintura color principal el más caro es metálico y oro puro vale oro puro es el más caro lo ponemos lo ponemos para atrás para atrás color secundario metalizado o sea metálico oro puro para atrás para atrás color tapicería estaba puesto vale esto lo ponemos también que es gratis el color secundario el color secundario lo hemos puesto vale para atrás teso accesorio para teso ponemos el último vamos para atrás teso vamos para arriba y ponemos el este vale el último vamos para atrás para atrás faldones el último vamos para atrás alerón el último vale vamos para atrás suspensión el último vamos para atrás transmisión el último vamos para atrás turbo el último rueda tipo de rueda aquí fijaros vale a venida de a ver este cual era fijaros este es el más caro de big no vale fijaros 71 250 pero hay uno que es más caro que si no me equivoco está por aquí no sé si era de lujo a ver si era de lujo fijaros 79 4 24 vale y fijaros a medida de beni 71 250 pues este es el que tiene que poner el de lujo tiene que poner el de lujo en llanta cromada y ponéis el último y fijaros dan más pasta veis 79 4 24 pues lo ponemos vamos para atrás para atrás para atrás color de la llanta no se puede porque ya está veis neumáticos diseño de neumáticos ponemos el último vamos para atrás mejora también ponemos para atrás humo ponemos el último que es el más caro veis el de crew el más caro ponemos el último humo de crew lo ponemos para atrás para atrás para atrás ventanilla el último vamos para atrás y supuestamente ya está tuneado al máximo vale amigos al máximo valor que podéis vender el vehículo cuando lo dupliquéis fijaros vamos a ver cuánto daría por él dónde está vender fijaros 970974 vale yo tenía una duda con lo de los neones vamos a mirar lo de los neones un momentito dónde estaba luces aquí de neón color del neón si ponemos crew cuánto nos daba 970974 970974 970974 970974 970974 970974 970974 970974 970974 igual vale 970974 el de crew o el ultravioleta por el que queráis fijaros pues este es el precio que yo he conseguido mayor vale amigos el mayor tuneo que se ha conseguido vale habéis visto muchas veces que dan un millón por el LG retro pero eso era antiguamente que daban un millón es que ahora hay cosas de oferta y no se consigue ese millón si lo conseguí pues habéis tenido suerte pero vamos yo no lo he conseguido aún vale amigos este es el precio más caro que he conseguido yo tener el LG retro y vender las dúplicas así que aquí tenéis un vídeo de cómo tunear el vehículo a tope para que os dé el máximo valor posible en la dúplica amigos vale aquí lo tenéis lo podéis llevar los santos custos donde queráis vale a venderlo pues nada amigos espero que haya gustado el vídeo que se suscribáis que le deis me gusta que activéis la campanita de notificaciones para que esté avisado al momento de los vídeos que subo un saludito amigos y hasta la próxima adiós amigos y hasta la próxima y hasta la próxima